Vamos a escuchar a la ex jefa de gobierno, actual aspirante, o más bien ya candidata, estamos en intercampañas, pero ya es declarada, ya la ratificaron como candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena Peté Verde, a Claudia Sheinbaum, a la doctora Claudia Sheinbaum, hablar también sobre este tema. Porque es importante escucharla, no porque sea un tema politiquero, ni campaña, ni mucho menos, que obviamente se está utilizando con esos fines, sino porque si alguien estuvo en el 2006 haciendo esto de arrastrar el lápiz para demostrar que se cometió un fraude, fue Claudia Sheinbaum. Y me parece importante escucharla, porque ella participó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, tuvo una participación activa, entonces es una persona de adentro, que también es importante escuchar lo que dijo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, está aquí conmigo Iván Escalante. Hola, hola. Iván, Iván, Iván trabajó conmigo en la alcaldía de Tlalpa, después estuvimos juntos en el gobierno de la ciudad, después se fue un rato al gobierno de México y ahora regresó. Está con nosotros. Como es que me gusta, doctor. Y queríamos platicarles tres cosas, vamos camino a Tlalepantla, Estado de México, vamos a una reunión interna con militantes de Morena. Y queríamos platicarles tres cosas. La primera, una noticia que salió en medios internacionales en donde dicen que nuestro movimiento, el presidente López Obrador en el 2006, recibió dinero mal habido de la delincuencia organizada. Ya el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso, pero es importante comentarlo, porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Fíjense de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010 por agentes de la DEA y después entró a un comité de esa institución de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas, en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí, años después. Años después, o sea, estamos hablando de 2024. Imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No, vamos a ir más cosas porque luego el INE nos regañe. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Eso es lo primero y es muy importante que se conozca, se vea, porque se puede malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Será cierto? No, es absolutamente falso y es crear una noticia a partir de una falsa información o no completa para poder crear un ambiente como si hubiera alguna relación con algún criminal, cosa que negamos absolutamente y que jamás tendremos porque la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y la honrares. Lo segundo, otra noticia falsa que es muy importante, me la comentaron ahora que estuve en la plenaria de los senadores. Hace rato. Hace rato. de que por favor dijéramos, porque está saliendo una noticia, de que supuestamente en las reformas constitucionales que va envidiendo el presidente el 5 de febrero, viene que vamos a eliminar la propiedad privada, imagínense. O sea, ¿cómo? ¿de dónde? ¿a quién se le ocurre? Claro, de nuevo, generar un ambiente de que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. es absolutamente falso que también eso fue parte de la guerra social del 2006, también el peligro para México, entonces que por cierto alguien escribió de que ahora yo soy un peligro que tenía que ser un poco más creativo reciclando reciclando, exactamente nada más faltos es absolutamente falso, son reformas que vienen a fortalecer la democracia, las libertades los derechos laborales y la justicia en nuestro país de eso se tratan las reformas que viene para el presidente estar pendientes el 5 de febrero y no se dejen llevar de nuevo por noticias falsas y vamos a estar aclarando siempre falso que se quiera eliminar la propiedad privada, falso absolutamente falso y finalmente les quiero platicar que esta semana va a estar buena, movida movidísima vamos, bueno ahora voy camino al Estado de México la reunión va a ser con compañeros y compañeras de Purena entran en máquina pero mañana, fíjense de aquí al domingo vamos a volar a Zacatecas y de ahí agarramos el auto entonces vamos a tener reunión igual interna en Zacatecas después nos vamos a Aguascalientes de ahí nos vamos a San Luis Potosí de San Luis Potosí a Guanajuato luego vamos a Michoacán después vamos a Jalisco después a Nayarit luego a Colima regresamos a Guadalajara y volamos o sea van a ser de dos a tres estados por día porque estamos haciendo eso porque estoy haciendo esto porque es muy importante nuestra organización para todo lo que viene entonces nos estamos preparando es muy importante y como siempre como saben nosotros nos organizamos con base en convicciones con base en causas que es lo que representa nuestro movimiento esa es la información del día de hoy pues ahí lo tienen Claudia Sheinbaum habla sobre su agenda pero sobre todo desmiente un par de cosas y rescata lo del 2006 es otra vez campaña sucia a todo esto cada quien le puede dar su lectura pero no es lo más importante cuando le dan su lectura es que no se olviden los contextos hay campañas en México y hay campañas en Estados Unidos hay una derecha rabiosa porque está intentando imponer una agenda que simplemente no puede terminar de cuajar en México y eso me parece importante profundizar independientemente de las razones que existan para las guerras sucias esa es una estrategia ya bastante desesperada en México ya hemos avanzado mucho por muchos años y ya no nos creemos tan fácil estas campañas muy mediáticas con videos sensacionalistas con videos donde te hablan del peligro que representa para México porque no Andrés Manuel López Obrador no es un peligro para México es un peligro para los abusivos ahí sí Andrés Manuel López Obrador es un peligro para los abusivos Andrés Manuel López Obrador es un peligro para los políticos transas Andrés Manuel López Obrador es un peligro para los empresarios que quieren ser empresarios a punta del privilegio a punta de la mala maña para eso sí es un peligro para el pueblo no lo es y se les olvida que México es un país de 130 millones de mexicanos aproximadamente, ya le estamos pegando 130 millones de mexicanos y en un país con estas dimensiones y con esta población, no los que cuentan no son el 1% que puede almacenar la riqueza, los que deben de contar es el 99% de la población con diversas necesidades que van desde seguridad salud, economía energía eléctrica precios justos para lograr eso no lo logras solamente con una administración para avanzar y llegar a ese estado de bienestar no puedes con una sola administración cuando no puedes con los argumentos, te vas a la guerra sucia, en los hechos esta administración ya logró sacar a 5 millones de mexicanos de la pobreza, algo que no se había logrado ni con Peña ni con Calderón si en este periodo no se había logrado sacar gente en la pobreza y hasta este momento se logró con todo y pandemia entonces ven porque su proyecto simplemente no puede avanzar es puro reciclaje de lo que dijeron hace 6 y hace 12 años reciclan las campañas atacan a un presidente que él ya ganó él ya se va deben de debatir con la candidata no con el presidente que ya se va pero es tan fuerte el impacto de Andrés Manuel López Obrador es tan fuerte lo que genera hay tantos seguidores que tiene hay tanta gente a la que ha logrado convencer y yo incluida que no pueden con sus narrativas le copian en todo las mañaneras los discursos las palabras la retórica si él dice algo entonces todo mundo lo retoma pero dicen que no ven las mañaneras pero como impuso agenda y como son los temas entonces ahora sí los van a retomar si alguien no se ha dado cuenta el impacto que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras que son además un gran proyecto para democratizar a la población porque quieran o no lo podrán querer lo podrán odiar pero de que hoy se habla de política se habla de política se habla de política en casa se habla de política sobre todo las mujeres hablamos de política que es algo que nos costaba mucho trabajo algunas hacer porque en casa no se habla de política porque no queremos ver noticias escandalosas ya tenemos suficiente con nuestro día a día como para encima ver cómo está mal el mundo pero hoy de alguna manera estamos involucradas estamos participando y estamos haciendo eco y eso no se le puede regatear de ahí a decir que Andrés Manuel López Obrador estuvo financiado por el narco en 2006 se me hace una verdadera tontería sobre todo entendiendo el contexto aún más allá del tema con un cuando esta investigación se hace estamos hablando del 2010 el 2010 ya gobernaba Calderón y García Luna vinculado al narco ya estaba presente se me hace increíble que hay personas que todavía no pueden ver este contexto que simplemente porque lo sacaron tres medios internacionales que le rinden pleitesía a la DEA entonces ya nos la vamos a comprar como si la DEA fuera impoluta y fuera perfecta cuando no es así volteemos a ver la realidad estamos ante una situación donde definitivamente hay intereses involucrados sobre todo en el testigo que es en donde se basa esta investigación no hay pruebas no hay una sola prueba de esto solamente hay un testigo y ese testigo es el que le sirvió a García Luna para encerrar a dos personas que lo acusaron de estar vinculado al narco esas dos personas Tomás Ángeles de Aguajari y Herrera Valles los dos hoy están libres inocentes porque sus casos se cayeron no se lograron sostener con el tiempo porque este testigo mintió y no era la primera vez ¿y quién está en prisión hoy? ¿a quién se encarceló? así a García Luna ¿y por qué? por complicidades con el cártel de Sinaloa el que no quiera ver esto póngase lentes ¡Gracias!